¿Sabes qué? A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero gozar ¡Vamos bailando! ¡Súmele! ¡Tardes tropicales! ¡Conquitos chismas! Producciones, crea visión de Luis Naranjo Para ti, compadre ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La loca Andela! ¡Ajá! ¡Mábalo, mábalo! ¿Sabes qué? ¡Que siga la fiesta! ¡Ajá! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la fiesta! ¡La fiesta ya comenzó! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Lacero te está tocando! ¡Acero te está tocando! ¡La fiesta ya comenzó! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Todo el mundo está bailando! ¡Todo el mundo está bailando! Yo busco una pareja que baile cumbia, que baile el mambo Yo busco una pareja que baile cumbia, que baile el mambo ¡A ritmo de mambo yo quiero bailar! ¡A ritmo de mambo yo quiero gozar! ¡A ritmo de mambo yo quiero bailar! A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo yo quiero bailar A ritmo de mambo, a ritmo de mambo A ritmo de mambo, a ritmo de mambo ¡Vámonos! Calomba Arcandela Tropical ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y lo mejor y lo mejor ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Muábalo, muábalo, muábalo! ¡Tardes Tropicales, tardes Tropicales! ¡Oñito chispa! Producción de Escriovisión De Luis Salajo ¡Venga, venga, venga, venga! Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera, cadera Cintura, cadera, cadera Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva 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 Que lo mueva